... Yo estoy convencido de nuestras oportunidades, porque somos pocos, somos 600.000 habitantes, que eso es un barrio como el de la Latina de Madrid, ¿eh? Y tenemos de todo, playa, mar, turismo, puertos, como he dicho, aeropuerto, industrias muy potentes, internacionales, un equipo de fútbol en primera, otros de todo, ¿no? Pero, además, hay tres grandes proyectos de los que podemos aprovecharnos mucho y que vosotros vais a ser fundamentales. El primero ya llegó hace un tiempo aquí, todo el tema logístico, hoy es noticia en los medios de comunicación, la dificultad que estamos teniendo para obtener terrenos en materia logística, porque se necesita muchísimo terreno, hablo de la central de Amazon, de Onda, pero es que luego, sabéis, que se hizo público y es una realidad y es también, yo creo, que un éxito y que hay que felicitar a la Generalitat Valenciana, ¿no? Y a todo el trabajo que ha hecho el presidente y el gobierno de España para traer una de las inversiones más importantes a nivel europeo, que solo van a haber dos en toda Europa, que es la gigafactoría de Volkswagen. No hauria seleccionada socialmente, o sea, tothom no podía hacer ese enseñamiento secundario y normalmente los que lo hacían estaban adreñados a ir a la universidad. Por lo tanto, la formación para el trabajo es reduye únicamente a los talleres, a los enseñamientos de talleres. Es que yo no voy a hacer nada, no me voy a estudiar, no puedo ir a ser aeronáutico o estudiar una gestión administrativa que nos va a aportar a una empresa i vaig a llegir els punts perquè sí, ¿no? Es me reñiran i avui nos vamos a clase. Els dos peixos lluïcis que he vist és una, el fet que les dones, el sexe no són, no sé com he explicado, bueno, diría, però el sexe, concretamente para mí, no n'hi ha ningún cicle que tenga que treballar. Se selecciona, tu vas dos y dos semanas, tu vas a les altres i allí tenen la última novetat que les empreses lo subvencionen, l'Estat subvenciona i això fa que la qualitat siga important. De d'altra manera, que estàs controlant el temps, pues...